qué onda marajita los 5 de la noche te saluda tenemos servidor zuli rojas y a dónde creen que nos dirigimos en estos momentos pues nada más y nada menos que azope las hermanas marcas así que no te pierdas el vídeo y compártelo y pues ya llegamos aquí lo que es azope las hermanas marques donde se encuentran lo que es en calle flores magón y en más que se encuentra su letrero de ese sopes y de este lado se encuentra recuerda que ya vienen todos los lunes y todos los viernes a partir de las 7 de la noche donde puedes encontrar estas delicias si quieres a descomparte este vídeo vamos a acercarnos un poquito donde el mundo está vamos a estar disfrutando lo que es este estos manjares aquí van a ser porque es una empanada no más recién torteadita de nomás está en más más que tortillota y le ponen lo que es el quesito quesito y pollito aquí tenemos lo que es agüita fresca y estos son los guisos mira aquí ya están preparando lo que es una enchilada vamos a este lado vamos a pasarnos hasta la cocina donde vean aquí hay taquitos dorados vemos lo que es este la empanada frita y los taquitos de esta tenemos enchiladas recuerda que ya vienen todos los lunes y todos los días tenemos aquí en el mago número 31 para las personas que lo ubican es por el campo de tecoluta o mejor conocida como colonia la labrillera y por aquí están probando lo que son unas ricas enchiladas a poco no se te antojan de de tu hogar de donde estás viendo que se le ponen salsita quesito y ve nomás ahí está el primero pues para esta calorcito a poco no se les antoja lo que es esta rica agua de jamaica bueno mi racita vamos otra vez a para que se les antoje vean ahí tenemos aquí lo que son taquitos y ahí tenemos lo que es una rica empanada de pollito con quesito así que en un momento vamos a estar degustando esto para que le caigas con tu familia ya lo sabes todos los lunes todos los viernes aquí en florens vagón número 31 a partir de las 7 de la noche y por bien mi receta pues ya llegó el momento de degustar en esta ocasión tuvimos tres taquitos y te los quiero mostrar para que le caigas pasa la voz pasa la voz recuerda que esto lo puedes saborear aquí en calle cloro el mejor número 31 mi raza y vamos a mostrar la cámara para que lo veas la cámara y vamos a mostrar la cámara y